Atendernos, está en línea el politólogo de la ministra político, Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? Bien, bien, acá estamos. Bueno, no sé, creo que estabas en línea escuchando alguna de mis sencillas, simples y poco pretenciosas reflexiones. Bueno, el tema es, ¿a partir del domingo qué? ¿Aló? Hola, hola. Hola, yo te escucho, ¿eh? Ah, yo te perdí. Ah, bueno, volvemos. No sé si me estabas escuchando en alguna de las reflexiones que yo hacía en la apertura. ¿Me estás escuchando? Sí, te escuché, te escuché. Bueno, y entonces lo que te preguntaba ahora, cuando se perdió el contacto, es, ¿a partir del domingo qué? Yo creo que hay un escenario totalmente nuevo que tiene que ver, te diría, de abajo hacia arriba, donde la sociedad se pronunció fuertemente que quería un cambio. Y yo te diría, tomando tu editorial, que a mí me parece que este presidente, por primera vez, al menos en 40 años de historia argentina, cuando hablo de este presidente, hablo de presidente electo, planteó, digamos, dentro de su campaña el ajuste, una diferencia central a que el viejo concepto de los años 90 si hubiera dicho lo que iba a ser, no me hubieran votado. Claro. La gente votó eso, y yo creo que lo que no pudo la política lo hizo la sociedad el 19 de noviembre, donde unió la oposición en forma de facto. No lo pudo hacer la política y lo hizo la sociedad, donde mayoritariamente el cambio le ganó a la continuidad, qué es lo que viene pasando, te diría, desde el 2019 a la fecha, en nuestra región latinoamericana, excepción de Paraguay, que las definiciones son ahí a través de la interna del Partido Colorado, y de Nicaragua, que no había oposición porque estaban todos presos, tenga que en ese escenario se dio la misma lógica, ¿no? Entonces, entramos en un periodo totalmente diferente. Yo miraba hoy, son 15% de la Cámara de Diputados, y donde, indudablemente, se van a tener que dar situaciones inimaginables en la política argentina, donde, inexorablemente, el Parlamento pasa a ser la caja de rejonancia absoluta, y te diría que el otro dato es el fraccionamiento de la política. O sea, vos fijate, hoy tenés radicalismo, que terminó a último momento cerrando y pudiendo mantener un bloque de más de 30 diputados. El PRO, digamos, que está con serios problemas, como, por ejemplo, que no pudo, tuvo que pedir reservas porque no pudo dar un nombre para la vicepresidencia tercera. Un cambio federal, donde hay de todo un poco, peronistas, gente de liberales, socialdemócratas como Margarita Stolbizer, y yo te diría, Mario, sigamos de cerca, a pesar que hoy manifestaron unidad, el bloque de Unión por la Patria. Yo creo que es un bloque que está crujiendo. Que el hecho hoy de no terminar, digamos, en distintos subbloques, como lo que se ve en Juntos por el Cambio, yo te diría que me parece que ese hay que seguirlo con mucho detenimiento, porque está claro que las diferencias existen. Digamos, la postura del kirchnerismo más duro poco tiene que ver con los intereses de los gobernadores. Fíjate, por otro lado, que hay un bloque federal donde ya están trabajando juntos Río Negro, Misiones, Salta y Neuquén. Digo, me parece que empieza a haber diferencias, y lo que creo que esto le puede jugar, ese fraccionamiento de la política puede estar jugando a favor de Javier Milay, al menos en los primeros meses, donde se viene un escenario muy difícil, un escenario donde hay que ver acá el nivel de tolerancia de la sociedad. O sea, la gente votó el ajuste, el 56% votó el ajuste, porque Milay no mintió, en su momento dijo, voy a hacer un ajuste más fuerte del que pide el FMI. O sea, que no, no, sabíamos todos perfectamente los que fueron a votar ahí, qué es lo que votabas. Ahora, hay que ver esa tolerancia. Y el otro dato, el otro dato te diría, y este mes de diciembre va a ser muy, muy importante, es si este gobierno tiene el poder necesario para manejar la calle. ¿Por qué digo esto? Porque el manejo de la calle va a repercutir directamente en el Parlamento. De acuerdo a lo que pasa en la calle, el Parlamento puede ser más caótico o el Parlamento puede ser mucho más manejable a efectos de poder encontrar los consensos necesarios. Bueno, algunas reflexiones, cuando vamos a poner nuevamente en pantalla algunas imágenes que nos retrotraen a, por lo menos, en esto quiero ser autorreferencial, a los años 70, cuando participé de las primeras asunciones presidenciales, ahí está mi credencial, estaba trabajando para el cronista comercial, cuando la jura de Campo de la Solano-Lima, y después la de la fórmula Perón-Perón. Y un poquito más a la derecha, estoy explicando simplemente para la gente que está viendo también por HD en pantalla, el palco desde donde yo seguí durante todos esos años, 73-76, todas las sesiones en el palco de periodistas, destinado tanto al cronista comercial como a noticias argentinas, ambos medios para los cuales trabajé en ese periodo. Obviamente que esto es inédito, bien lo decías vos al principio, y lo que me da por reflexionar es si en definitiva alguna vez hubo en los 80 un señor que se llamaba Rodolfo Terráneo, que tiró así como idea la posibilidad de transformar el sistema argentino en parlamentarista, de hecho a lo mejor lo estamos viviendo. Y lo otro es que, también quiero que reflexione sobre esto, uno ve los canales han salido a la calle a encuestar a la gente, qué espera, la esperanza, la esperanza, que mi ley, que mi ley, que mi ley, como es un sistema presidencialista, todavía a lo mejor, por eso en apertura decía que quizás somos incorregibles los argentinos, como Borges lo decía de periodistas, en realidad queremos al líder, al salvador, lo cual es realmente una deformación del sistema democrático, institucional. Sí, yo por eso te digo, yo creo que hay que ver, digamos, en un escenario de tragedia, ya de tragedia, porque fíjate esta semana misma, a principios de semana, vos tuviste dos noticias que indudablemente marcaron, o pusieron blanco sobre negro la realidad que estamos viviendo, uno es el nivel de pobreza, donde estás en el 44.7, es decir, casi 21 millones de pobres tiene la Argentina hoy, y casi el 63% de niños de 0 a 17 años, donde manifiesta ese informe del Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica Argentina que lidera Agustín Salvea, que el 32% de jóvenes en algún momento sufrieron insuficiencia alimentaria. Digo, esto es una tragedia, y esto es el tercer trimestre, faltaría ahora estos picos de inflación muy fuertes, o sea que podríamos estar, Alberto Fernández podría estar terminando su mandato aproximadamente con el 45 o 46% de pobreza. Si a eso le agregás lo que vimos también de los resultados 2022 de las pruebas PISA para jóvenes estudiantes de 15 años, es decir, escuelas secundarias, donde 7 de cada 10 alumnos argentinos no están en condiciones de poder descifrar una ecuación económica, y donde Perú, Brasil, Uruguay y Chile nos superan, digamos, y están mejor rankeados en un ranking de 81 países evaluados, nosotros estamos en el puesto 65. Yo creo que la tragedia ya la tenemos. O sea, el problema no es Milnei. No. Milnei llega a ser presidente en tres años, hace tres años estaba en los canales de televisión como panelista, y llega hoy a presidente de la República, es por estos datos que estamos, que el Observatorio Social de la UCA, o la prueba PISA a través de la OCDE, que realizan, encontrás con esos datos. Esta es la realidad de la argentina. O sea... A eso yo me refería en el final de mi comentario, cuando decía, si sobre estos datos que vos calificás como trágicos, ¿en algún momento alguien va a responder por todo esto? ¿O simplemente va a responder con una derrota política? No, yo lo que creo que indudablemente... A mí lo que me alegra de todo esto dentro de la tragedia que estamos viviendo, es que esto, digamos, el recambio, el cambio o el recambio se dio a través del voto popular, y no se dio a través de crisis o muertes, sino a través del voto popular. Este me parece que es un dato central, que uno de los ejes centrales en los 40 años de democracia es que la Argentina desterró la violencia política, con todas las consecuencias trágicas que al menos nuestra generación, Mario, la sufrió. Pero que la sociedad... Por eso digo que el cambio vino de abajo hacia arriba, o sea que fue la sociedad la que dijo, vayamos al cambio. Hay que ver si esa sociedad, como bien parafraseando a Borges dijiste vos, una sociedad o los argentinos incorregibles, hay que ver si esa sociedad hoy está en condiciones o qué tolerancia le puede dar a un gobierno que es el más débil institucionalmente desde la llegada del 1983 a la fecha, porque tiene minorías en ambas cámaras, y donde esa sociedad que dijo queremos el cambio, ¿hasta dónde está dispuesta a tolerar lo difícil que va a venir y medidas que nos van a doler y doler mucho? Bueno, para cerrar, estamos también en pantalla con algo que yo me adelanté el 10 de octubre porque sabía que se venía toda esta avalancha de hechos y cosas, y vuelvo a repetir en pantalla una foto de una entrevista que le dice Alfonsín, porque en definitiva también el domingo se van a cumplir 40 años de la asunción de Alfonsín, aun cuando en realidad lo que hay que conmemorar, como lo hicimos ya nosotros en su momento, era el 10 de octubre cuando ganó las elecciones. Pero, a ver, yo recuerdo algo, o quiero recordar, en estos dos meses, ¿hubo algún acto en conmemoración a esta fecha? ¿O hubo bastante silencio de rayos? Se lo mencionaba en algún discurso de circunstancias, como suele hacerse, pero quizás a lo mejor lo más concreto es, como vos decís, que los argentinos, más allá del cruz del helicóptero, como pasó en el 2000-2001, reafirmamos estos 40 años en las urnas, ¿no es cierto? Yo creo que, como he hecho, es un hecho muy, 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 muy fuerte, y ratifica la posibilidad, esta situación de que la Argentina dejó atrás la violencia política. Esto me parece un hecho no menor, y ya te vuelvo a repetir, Mario, el tema es cuánta de tolerancia tenemos como sociedad. Bueno, yo no quería ir más allá, pero se me había ocurrido, ¿no? Hay una camiseta que dice, una remera que dice, no hay plata. Y yo me preguntaba si alguien va a aparecer algún día con una camiseta que diga, o se pregunte, ¿hay paciencia? A los mismos que van a usar esa, o que votaron por esa camiseta, que sean los mismos votantes los que también asuman esa posibilidad, o quizás todos, porque en definitiva hubo quienes votaron otra cosa y esa otra cosa nos trajo a este punto. O sea, que creo que... Mario, yo lo único que digo, como he hecho, a las 72 horas del triunfo electoral de Javier Milay, Daer, uno de los tres secretarios generales de la CGT, se paró ante la sociedad, los micrófonos, y dijo que no vamos a tolerar la quita de derechos y que está en estado de movilización. Yo le quiero recordar a los oyentes que la CGT le hizo 13 paros generales a Raúl Alfonsín, ocho paros generales a Carlos Menem, cinco paros generales a Fernando de la Rúa, le hizo cinco paros generales a Néstor Kirchner, no, perdón, un paro general a Néstor Kirchner, cinco paros generales a Cristina Kirchner, cinco a Mauricio Macri, y cero a Alberto Fernández. Digo, la percepción que hay que tener, y esto por eso digo los niveles de tolerancia, una CGT, digamos, totalmente con participación política clara y que ya automáticamente se puso en la veleda de frente. Obviamente la sociedad eso lo ve, pero digo, van a venir momentos muy difíciles y diciembre va a ser un mes muy complicado porque el tema es cómo domina la calle este gobierno. Y este me parece que va a ser la primera prueba que hoy tiene que pasar Javier Milei como nuevo presidente de los argentinos. Carlos, te agradezco muchísimo como de costumbre, sos muy amable en acompañarnos. Abrazo grande. Un gran abrazo. Chau, chau. Ahí está el politólogo Carlos Germano y hay un tema que que... que... Gracias.